ah El camino por las zonas centrales, recogiendo el árbol de la rodilla de mi canto. Con eso traigo un manojo de alegría, junto a la espiga y la rama del querer. Desde esa mirada pasionera, te traigo de mis trinches en esta rama de ver. Tengo las intenciones de amanearme, como puedes cruzar descubrirle. Pues son felices, no deseo que te acompañen y que todo se venga para cada vez. Que te puedo vencer, porque es traerte en la mexicana fragancia de la montaña, conmigo de atardecer, de la guaner, de cayena y albahaca, son las flores más silvestres que traigo de Santa Inés. ¡Vamos! Y ahorita viene Jairo, acá está a 15 años, la buena. Nadie viene a por ahí, es la primisa de la noche de hoy. ¡Claro que sí, nos vamos a ayudar, claro que sí! ¡Dale, Victor Márquez! Tiene como dos de la gente, el cotoño. ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 Con la melodía de la corta travesía como nobel probador. Con un montón de razones para darte de por qué tengo que amarte como lo que ofrecí. Que lo de ti se pasa en el universo y los momentos maravillosos de tu ser. A ver, saber que yo soy como el bandido, soy el cazador curtivo de tus besos y tu cuerpo. En esta hora quisiera que me diera una tarea de tomarte y abrazarte. Ver navegante de todas tus emociones y llevar tus sensaciones a la cima de tu cielo. Sino el reflejo de tu alta mirada y la gracia de las figuras de tu sonrisa. Verás deprisa mi presencia que hará falta y no podrás alejarme por el resto de tu vida. ¡Ale largo! ¡Un paradoito amarguen! ¡Lupa! ¡Ay, ay, ay! ¡Más tarde tenemos contrapunteo! ¡Oye, mamá, oye! Yo no contrapunteo, pero hoy se me va a ocurrir contrapuntear como de su vez en el cielo. ¡Ya, bro! ¿Cómo serás así en el cielo, hermano? ¡Lupa! ¡Ya, ya, ya! Acuérdate cuando estamos en Matatera. Eso nos sigue igualito. ¡Igualito! ¡Va! ¡Lupa, Marquez! ¡Uy, man! La vuelta va aquí, la vuelta va. La vuelta va aquí, la vuelta va. La vuelta va aquí, la vuelta va.